De alta mira no partieron Seis gallitos calentanos Una troca nuevecita Con un clavo bien armado Y muy bien seguro si van Pues todo estaba arreglado La mañana que salieron Con destino a Houston, Texas Llevaban un cargamento De cristal, coca y de negra Iban muy bien preparados Querían llegar a su meta En el crucero los cuervos Un rete los esperaban Nada más dieron la clave Y el pase así se los daban Siguieron rumbo a Toluca Y los seis se carcajeaban Ahora Ranferi, Eloy y Leonardo No se me agüiten guache Ranferi, Eloy y Leonardo Se miraban preocupados José Hoguer y su padre Les decían guaches calmados Que en unos cuantos segundos Estamos del otro lado Los retenes que faltaban Pa' llegar a la frontera Pa' llegar a la frontera Federales comentaban Que camioneta tan perra Ustedes pa' quien trabajan Todos decían pa' la abuela Llegaron a Houston, Texas Muy felices y contentos Los esperaba la abuela Pa' bajar el cargamento El Freeway 59 Es testigo de los hechos Oh, 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 oh ¡Gracias!